Y continuamos con mucho más, Acción 10 en la mañana en su consulta médica. Hoy vamos a estar hablando sobre el reflujo, un padecimiento que a muchas personas les puede estar incomodando y sienten cada vez más seguida esa molestia. Hoy de Clínica de Medicina Oriental nos acompaña Julio Martínez y está también el doctor Ricardo Caballero para hablarnos hoy sobre este tema y cómo lo tratan, cómo abordan este tema desde la medicina oriental. Buenos días. Muy buenos días, Xochitl. Siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Acción 10 en la mañana. Realmente el reflujo gástrico muchas veces no lo logramos identificar porque la mayoría de las personas no saben cuáles son los síntomas específicos. Muchas veces lo confundimos con otras enfermedades. El reflujo gástrico tiene que ver con dos estructuras del sistema digestivo. En este caso estamos hablando del esófago y el estómago. ¿Qué es lo que pasa con el reflujo gástrico? Hay muchos factores que pueden predisponer este padecimiento. Por lo general, el reflujo se caracteriza que los jugos gástricos localizados en el estómago tienden a migrar hacia el esófago. El esófago es un tubo que abarca todo lo que es el tórax, el centro del tórax. Entonces, estos jugos tienden a haber una regurgitación e irritan la mucosa del esófago. ¿Y cuándo se siente eso ácido en la garganta? Muchas veces pueden ser, por lo general sienten esa sensación de ardor o quemazón en el pecho. Algunas veces pueden sentir inflamación o dolor en la garganta. Incluso pueden hasta sentir pérdida de voz o lo que comúnmente conocemos como afónico. Pueden haber esos síntomas. Y la mayoría de las personas, cuando hay esa afonía, tienden a creer que es un problema meramente de la faringe. Una infección, una faringitis o algo así. Pero no, realmente hay que hacer un estudio más a fondo para lograr identificar este padecimiento. ¿Y qué momento es que se da el reflujo, Julio? Porque a veces la gente dice que es cuando come. Otras personas dicen que es al dormir, que se siente esa molesta tan fea. Ok. El reflujo tiene muchos orígenes. El principal son las condiciones de estrés. El estrés influye directamente sobre el sistema digestivo. ¿De qué manera? El nervio vago es el nervio que recorre todo lo que es el sistema digestivo. Conectan muchos órganos entre sí. Y el nervio vago, al estar estresado, tiende a relajar lo que es el esfínter o la válvula esofágica. Permitiendo, sí, el paso de los jugos gástricos. Entonces, la primera condición es el estrés. La segunda, aquellas personas que tienen malos hábitos alimenticios, como el consumo excesivo de café, el consumo excesivo de cigarrillo, los condimentos como el ajo, la pimienta, lo que es la mostaza, lo que es la suelda. Todo esto tiende a irritar la mucosa y relaja el esfínter. Por aquí el problema es la relajación del esfínter que puede producir esto. Ahora, otras personas logran sentir incluso palpitaciones. En este caso se le conoce como alteración de la frecuencia cardíaca. Y es producto del mismo reflujo. También hay personas que sienten que se ahogan o padecen de asma. Esto se debe porque el reflujo, parte del reflujo de los jugos gástricos pasan al sistema respiratorio y puede producir esa sensación. Ahora, también el reflujo gástrico tiene que ver con otra patología que puede estar afectando, la famosa gastritis. Muchas veces la gastritis, lo que es la irritación de la mucosa gástrica, puede producir dolor en la boca del estómago y esto también puede producir el reflejo del vómito. Ocasionando de que lo que son los jugos gástricos pasen al esófago y también puedan producir una esofagitis que es la irritación de la mucosa del esófago. Ok. En este momento vemos como le estaba colocando ya las agujas de acupuntura. Así es. ¿Qué es lo que se trata de hacer con la acupuntura? Primero que nada, los puntos que están localizando a nivel de abdomen, estos que están localizados acá, la función principal es disminuir la producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es uno de los jugos gástricos que se encarga principalmente de producir el estómago para diglutir o disolver los alimentos que están siendo ingeridos. Al disminuir la producción de ácido clorhídrico, disminuye lo que es el reflujo gástrico. Ahora, esta aguja que está a nivel de pecho y a nivel de la boca, del estómago, va a permitir fortalecer, este esencialmente va a fortalecer la válvula esofágica. Tenemos alguien en línea, Julio, que ya desea hacernos consulta. Recuerde que ustedes pueden marcarnos al 2222 7808 y ganar inmediatamente consultas en Clínica de Medicina Oriental. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. ¿Cuál es su consulta? Bueno, el primer día es mi estudio. Más alto, no le escuchamos bien. El día de ayer me fui a realizar un ultrasonido abdominal y me salió de que tengo gran distensión de la cámara gástrica. Yo quería saber, pues, debido a qué es esto. Ok. ¿Desea la consulta? Para que se atienda. Ok, manténgase en línea, entonces vamos a tomarle sus datos. Ok. En el caso de nuestra televidente, lo que ocurre en esta zona es que muchas veces por el tipo de alimentos que consumimos, especialmente frijoles, lo que son, mucha gente consume bastante repollo o alimentos que producen muchos gases. Entonces, esto produce de que a nivel de intestino, esto no es a nivel de estómago, a nivel de intestino produce demasiado cólico, demasiado gases y como no tiene la capacidad para poder expulsarlos por sí sola, produce esa distensión. Ocasionando muchas veces los dolores en la zona abdominal inferior, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho y produce esa sensación de llenura, de pesadez, de cansancio. Muchas veces el sistema digestivo también, como está interrelacionado con factores emocionales, porque muchos de los factores emocionales afectan directamente todo lo que es el sistema digestivo y puede producir estos síntomas en conjunto, produciendo un colon irritable que es bastante común en la población nicaragüense o una colitis meramente nerviosa. Entonces, esto disminuye la absorción de nutrientes y también ayuda a que el colon se mantenga más inflamado. ¿Qué es lo que le podemos recomendar? La sesión de acupuntura, pero también el consumo de microorganismos benéficos en forma de probiótico. El probiótico como tal ayuda a regular la flora intestinal y mejora la absorción de nutrientes. Panezco de reflujo hace varios años, nos dicen por mensaje de texto, pero he empeorado desde que me inyectaron vitaminas. ¿Qué debo hacer? Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Qué debo hacer? ¿Aló? Sí, buenos días. Adelante, adelante. ¿Qué debo hacer para una consulta con el doctor? Ajá. ¿Usted tiene problema de reflujo? Ay, qué lástima que se le cayó la llamada. Buenos días, a mí me da mucha baba, dice, y siempre ando una flema de color blanco. ¿Es por el reflujo? La consulta que nos hace. Así que ya están llegando las llamadas. ¿Cómo podemos evitar padecer de reflujo? Ok. El reflujo como tal puede ser una enfermedad crónica, dependiendo del origen. Acordémonos, muchas veces puede haber reflujo en presencia de una hernia diatal o sin presencia de hernia diatal. Cuando hay un problema de hernia diatal, esto se vuelve crónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que controlar bastante lo que son los hábitos alimenticios. Eliminar de nuestra dieta lo que es el café, como dije anteriormente, lo que es el alcohol, el tabaco, las comidas condimentadas, las comidas grasosas. Podemos dividir también los alimentos, en vez de tres porciones al día, podemos dividirlo en cinco porciones al día. Y procurar lo que es el consumo específico de legumbres y vegetales. En este caso también podemos fortalecer lo que es la válvula del hiato o mejorar lo que es la condición de la hernia diatal con la acupuntura. ¿Por qué con la acupuntura? La acupuntura es una terapia que ayuda a fortalecer los músculos y la válvula en este caso actúa como un músculo abriéndose y cerrándose para permitir el paso, ya sea de los alimentos o en este caso, que estamos hablando de la regurgitación o el reflujo gástrico, también permite el paso de los jugos gástricos al esófago. Otro mensaje que leemos por acá. Tengo inflamación de garganta y cuesta que pase el alimento más por la madrugada. Se me inflama el estómago. ¿Qué le podemos recomendar a esta persona? Y otra que nos dice que si el reflujo se cura. El reflujo se cura. Hay que hacer un análisis clínico bastante profundo para poder diagnosticar cuál es el origen. El caso del televidente que dice que se le inflama bastante la garganta y que le cuesta. Este es un síntoma bastante común. Si vemos a nuestra paciente, ella está acostada horizontalmente. A este nivel, lo que pasa es que los órganos se encuentran al mismo nivel. Esto permite que los jugos gástricos migren hacia el esófago, pasando por el esófago y llegan hasta la garganta. Este jugo, como es ácido y quema, tiende a irritar tanto lo que es el esófago e irrita lo que es la laringe y la faringe, produciendo esa sensación de ardor e inflamación. Lo que se recomienda en estas personas que padecen de este tipo es poner un soporte debajo de la espalda en un ángulo de 10 a 15 grados para evitar que los jugos gástricos migren hacia la cavidad superior. Ahora, también podemos regularlos con medicamentos como es el veragel, que ayuda a disminuir lo que es la producción de ácido clorhídrico y ayuda a cicatrizar todos estos síntomas. Muchas gracias, Julio Martínez y el doctor Ricardo Caballero, que nos han acompañado de Clínica Medicina Oriental sobre esta explicación y demostración de cómo atender el reflujo gástrico a través de la medicina oriental. Ya les han dicho, a través de la acupuntura y otras terapias que también están en este lugar, ustedes pueden resolver ese problema. Nos vamos a continuación a nuestro segmento Aprendiendo con Maru y Canal 10.